¡Bienvenidos al baloncesto de la NBA! ¡Increíble! Si te gusta este deporte, te gustarán los vídeos de la NBA. Nada te acerca tanto al juego. ¡Atentos! ¡Vamos a ganar este partido! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Coged al hombre! ¡No salgáis! ¡Se juega el partido! ¡Vamos! ¡Quedan 10 segundos! ¡Michael la ha cogido! ¡A nota! ¡Superman agita los cimientos! Toca el cielo con la colección de las estrellas de la NBA. ¡Este partido es de Larry Bird! Magic Johnson nació para ser grande. El mejor jugador de todos los tiempos sigue siendo Michael Jordan. Es el mejor. Baila con los vídeos de la NBA y juega con el mejor. ¡Pase alto! ¡Esto es espectáculo! ¡A nota! Colecciona la serie de la NBA en acción. Magic en el centro. Magic en el centro. Olajuwon. ¡Increíble! David Robinson con tres puntos se lleva al partido. ¡Él ha vuelto! ¡Bienvenidos de nuevo al baloncesto de la NBA! ¡El drama está aquí cerca! ¡Se puede sentir la presión de los minutos finales! Cada jugada es importantísima a estas alturas de partido. ¡El partido está empatado! ¡Las cosas se están calentando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quedan tres, dos, uno... ¡Se acabó! Nada te acerca tanto al juego. ¡Lo mejor de la NBA! ¡Llévatelos a casa!